El sacerdote católico Alejandro Solalinde es una figura fundamental en la lucha por los derechos humanos en México. Defensor de los migrantes, los conoce como muy pocos. Para conversar sobre el proceso de migración en México, México como zona de paso, y la misión de los migrantes está hoy con nosotros en este Cruz de Palabras. No se lo pierdan. Cruce de Palabras por Telesur con Alejandro Solalinde. Cruce de Palabras. Hoy. Solo por Telesur.